Buenas noches, ya lo han visto. Despedimos el otoño y le damos la bienvenida al invierno con lluvia y frío. Nosotros les vamos a poner las imágenes de este día pasado por agua con abrigos en el archipiélago. Los equipos del programa han ido en busca de las zonas más lluviosas y las más frías de las islas. Así le decimos adiós al otoño y nos preparamos para un fin de semana de paraguas. Mañana es el sorteo más esperado del año, el de Navidad. Bueno, ya tienen sus décimos, ¿qué harían si se ganan la lotería? Les vamos a dar algunas propuestas de lujo para gastar las perrillas aquí en Canarias. Y se van a sorprender con lo que hemos encontrado. Preparen la libreta porque hay de todo. Y precisamente estamos en directo en la gasolinera de la suerte de Tenerife. No han parado de vender décimos y ahí siguen. Miren la cola que hay a esta hora de la noche, 9 y 37 minutos. Los que buscan los últimos décimos de la noche. Que no se mueva nadie, que volvemos enseguida. Estás viendo Una Hora Menos. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Ahora viene lo bueno. Si tú estás... Este frío es diferente. Empezamos con muy buen tiempo, con 15 grados y ahora estamos a 7 y esto no es normal. Y les doy una super noticia. Este fin de semana podría nevar en el Teide. ¡Sí! Los cachetes colorados como Heidy. Se me ponen morados, negros. ¿Pero así en el frío? Sí. Mira, acompáñame aquí. Mira, es que si miramos hacia allá, lo que ustedes están viendo detrás de nosotros no es la niebla solo. Es el agua, todo. Claro. Supongo que hoy vendiendo muchísimos paraguas. Ha hecho mucho calor y ahora con este frío los paraguitas. Agüita, agüita y vino. Yo echaba de menos que lloviera. Hoy tenemos ñame. El ñame es un tubérculo, ¿vale? Es muy cultivado aquí en Canarias. Muy típico en fechas como la de Navidad. Vaya pinta, vamos a probarlo ya. Sí, amigos, me tocó la lotería. ¿Qué me lo puedo gastar? Esto es un barquito que pica al millón de euros. A partir de unos 100, 110 mil euros. Este tiene cuatro habitaciones, tiene 255 metros caras construidos. Para una hora menos, desde el Colerio Sagrado Calazón, desde Suba Nucca, les deseamos feliz Navidad. Aquí tomando algo calentito para combatir el frío que está haciendo estos días aquí en las Islas de Historia. Un saludo para una hora menos. Comienza a llover en Santa Cruz de Tenerife. Con estas vistas de San Mateo, desde el ayuntamiento, con este frío que está haciendo ahora en diciembre, este viruje, un saludo para una hora menos. Aquí, desde el Hierro, desde el Pueblo del Mocanal. Oye, ese fresquito del bueno. La cola es que viene de maravilla. Para una hora menos, desde las galletas. Jueves 21 de diciembre, con lluvia en Canarias. Gran Canaria es la isla donde más ha llovido, pero la lluvia ha mojado todas las islas. Incluso un poquito las más orientales. Es la antesala a la llegada de una dana a partir de mañana. Con más lluvia, incluso probable nieve, por encima de los 2.000 metros de altura. Esta noche, vemos más imágenes. Y analizamos el tiempo que nos viene en estas vísperas de Navidad. Y mañana, además de lluvia del cielo, esperamos lluvia de millones. Ojalá vuelva a Canarias el gordo de la lotería de Navidad. Estamos en la gasolinera de la suerte de Granadilla de Abona, en Tenerife. Y todavía hay gente comprando números a pocas horas de empezar el sorteo. No se lo pueden perder. ¿Y qué harían ustedes si se ganan la lotería? Pues tenemos algunas propuestas. De hecho, vamos a buscar el lujo canario. ¿Dónde gastar las perrillas que nos deje el sorteo más esperado del año? Ropa, perfumes, coches, barcos. Preparen la libreta. Que igual les apetece gastar en algo que pueden gastar mucho. Vamos, la vida de ricos. Y para los que no nos toque la lotería, siempre nos quedarán los dulces. Tenemos todos estos dulces que van a ver enseguida en esta tiendita. Un manjar para los más golosos. Pero atentos al programa, porque aquí nada es lo que parece. Estás viendo Una Hora Menos. Hola, buenas noches. Nuestra Hora Menos en Canarias marca ahora mismo las 9 y 49 minutos. ¿Cómo nos gustan estas noches de sofá, manta y tele? Ya sabemos que estás ahí, sí, sí, ahí, viendo Una Hora Menos. Y nosotros enseguida te vamos a poner todas las imágenes del frío y de la lluvia. Esta noche, de madrugada, entramos ya oficialmente en el invierno. Hay un refrán que dice diciembre mojado y enero bien helado. Aunque las previsiones de la AMET para el invierno no son muy optimistas. Más bien tiran para el calor. Así están ahora mismo en San Cristóbal de la Laguna, Tenerife. Que además de ser patrimonio de la humanidad, es patrimonio de la humedad. El termómetro apenas ha superado hoy los 16 grados. 12 durante la madrugada. Tiritando y con ganas de decir eso ya de... En toda Canarias, todo el mundo viendo ya... ¡Una Hora Menos! Un hombre y me desenfoco. Nunca lo hicimos, pero por poco. Botella llena y el corazón roto. Ella una de una se ve en su rato. Ñame y aguacate son los productos del mercado en este jueves. Eñame es un tubérculo que reduce el colesterol y mejora la movilidad en el intestino. Y el aguacate canario es un manjar. Y tenemos más historias para ti. Sí, a veces sucede. Juega una lotería, cae el premio gordo y te toca. Ahora la duda es, ¿qué hacer con esa pasta? Una casa, un coche, un barco. ¿Cuánto cuestan? Hoy despejamos esos sueños aquí. En una hora menos. Un barco, una casa o un coche. Un barco, una casa. Estoy en el centro de visitantes del Portillo, a 2.100 metros de altitud. Aquí en el Parque Nacional del Teide, junto al Roque de los Muchachos de La Palma, se han registrado las temperaturas más bajas de toda Canarias. Un tiempo que ha cogido por sorpresa a muchos. Hemos alcanzado cifras bajo cero. Los termómetros se han desplomado. Y atención, porque en las próximas horas podría incluso nevar. De cara a este próximo fin de semana. Te lo cuento todo a continuación en una hora menos. Gran Canaria amanece con una estampa muy invernal. Hace viento, hace frío, han bajado las temperaturas y está lloviendo. Hoy nos recorremos las zonas de medianías y cumbre para ver cómo recibimos los canarios este tiempo invernal. Te lo cuento a continuación en una hora menos. Una dana va a condicionar a partir de mañana el tiempo en Canarias. Nos podrá dejar chubascos localmente fuertes y de tipo tormentoso. Tampoco se descarta granizo y fuertes rachas de viento asociados. La inestabilidad comenzará, lo van a ver en el siguiente mapa, por el este del archipiélago. Se va a extender poco a poco hacia el resto de las islas más centrales. Mañana, chubascos localmente fuertes y de tipo tormentosos en Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa. Más probables a partir del mediodía. Podrían estar acompañados de granizo y fuertes rachas de viento. Por la tarde se extenderán esas lluvias a Gran Canaria y poco a poco al resto del archipiélago. Pero ya hoy hemos tenido lluvias. Un adelanto. Javi López, buenas noches. Buenas noches, Victorio. Y además no ha parado de llover en casi todo el día. Porque aquí en Gran Canaria es la isla de toda Canarias donde más ha llovido. Concretamente en San Mateo. 21 litros por metro cuadrado. Que precisamente hemos estado en San Mateo. Ahora lo verán. Les sigue Valle Seco con 18 litros y las medianías de Telde con 12 litros. Las temperaturas también han bajado muchísimo. Cuatro grados de temperatura hechos en la cumbre y cinco grados en la cruz de Tejeda. Pero anoche nos decían también los vecinos tanto de San Mateo como de Tejeda que llegaron a dormir a tres grados. Las lluvias van a continuar en Canarias. De hecho serán persistentes mañana a partir de las tres de la tarde. Se espera que nieve pero por encima de los 2.000 metros. Por eso aquí en Gran Canaria no está previsto que nieve. Pero ya saben ustedes que es todo el tiempo. Todo puede pasar. Si pasase nosotros vamos a estar prevenidos para contarles todo lo que acontezca en cuanto a este tiempo invernal. Pero ahora nos vamos a ir, como les digo, a San Mateo. Donde precisamente hemos estado. Y por fin llegó la época de tomar un chocolate calentito, de abrigarse y de sentir el frío y la lluvia como van a ver en las manos, en la cara y en el cuerpo. Veamos. Estamos en San Mateo, uno de los municipios de Gran Canaria donde más ha llovido y más frío ha hecho. Buenos días Manolo. Buenos días amigo. Oye, tú eres natural de la cumbre, de las labunetas, de San Mateo. Para un hombre como tú que está acostumbrado al frío, llevar ya tres capas es decir. Y llevo pocas, pues ahí ya me pongo hasta cinco. ¿Hasta cinco? No. Vamos a ver lo que llevas, llevas. Mira, llevo una. Una que es el chaleco. Sí. Llevo dos. Sí. Y llevo tres y el cuero. Y el cuero. Bueno. Yo noto un frío hoy tremendo, ¿eh? Sí, es esto. ¡Ah! ¡Wow! Cero grados tiene en las manos, mira. A ver, a ver, toca otra vez. ¡Dios! Coralia, ya era hora de cambiar los refrescos y el café por un buen chocolate caliente. Pues sí, ya era hora de que llegara el frío, San Mateo. Bueno, yo veo que nos has preparado dos, claro, uno para mí y otro para Dai. Claro. Para el cámara Dai, tú lo tienes por aquí que ahora te lo vas a tomar. Bueno, como tengo que continuar grabando, me voy a recorrer la cumbre, voy a coger fuerza para este frío. Gracias. Gracias. Esperábamos encontrar senderistas, gente que viene a visitar nuestra isla, pero muy pocos, como pueden comprobar. Aquí esto está vacío, apenas hay vistas. Y yo estoy totalmente empapado porque, como hace tanto viento, la poca lluvia que cae hace que nos empapemos totalmente la ropa. Hace un viento tremendo. Vamos a hablar con estos chicos que están, a ver si puedo hablar con ellos dentro del coche. Resguardados de la lluvia. ¿De dónde soy? Pues mira, somos de Cataluña, de Barcelona. ¿Podrías encenderme el coche y decirme cuántos grados marca? Ahora mismo está marcando 8 grados. 8 grados. Pues que disfruten. Y Canarias no es solo frío, que estoy ahigado hoy. Hemos tenido que meter dentro del coche porque las manos las tenemos congeladas. La verdad que sabíamos que llegaba el frío, pero no que iba a ser tanto frío. Acabamos de llegar al mirador de degollada Becerra, continúa lloviendo hace mucho viento y nos ha parecido curioso que está cerrado el puesto de toda la vida donde se venden abrigos para el frío, bufandas y todo tipo de artículos. Hola, ¿no abres hoy? El cuello va así, para que abrigue el cuello. Tienen los cachetes colorados como Heidi. Se me ponen morados, negros. ¿Pero así en el frío? Sí. Mira, acompáñame aquí, mira. Es que si miramos hacia allá, lo que ustedes están viendo detrás de nosotros no es la niebla solo, es el agua, todo. Claro, el viento empuja la agua y nos empuja a nosotros también, que como nos descuidamos vamos a terminar en tejeda hoy. Venga, pues vámonos, vámonos ya, venga, vámonos, que hace mucho frío. Hasta luego. Desde las palmas de Gran Canaria, así ha amanecido en mi casa esta mañana. Hoy disfrutamos de este día de lluvia con paraguas desde el barranco de los Cernícalos. Un regalo. Hola, Victorio. Mira cómo estáis viendo aquí en las palmas de Gran Canaria. Buenos días, señores y señores. Estamos en la isla de Gran Canaria. Para el programa, una hora menos. Bueno, hoy día, 21 de diciembre, estoy viviendo aquí en el municipio de Tejeda. Y aquí tenemos Roque Ventaiga, que apenas se ve. Y estamos aquí en la Cruz del Carpio. Municipio que pertenece aquí a Tejeda, en el local de Tejeda. Para el programa, una hora menos. Buenos días. Para una hora menos, desde Sardina del Sur. Bienvenida hacia esta lluvia. Victorio, lloviendo. Un pequeño chisfeo en Gran Canaria. Y mucho tráfico. Estamos a la altura de la salinata. Y ya estamos frenando. La lluvia ha mojado la calzada y ha provocado numerosos incidentes en carretera. Accidentes de tráfico que, a su vez, han dejado largas retenciones de tráfico. Estas imágenes corresponden a la isla de Tenerife. Pero algo similar se ha producido también en las carreteras Gran Canarias. Mucho cuidado porque estos días son de muchos desplazamientos por las compras navideñas, las celebraciones. Porque ni ir a Casanova, buenas noches, al volante hay que poner todos los sentidos. Y más cuando llueve. Buenas noches, Victorio. Pues ya lo has comentado tú, en la jornada de hoy, muchísimas retenciones y también accidentes de tráfico en esta isla. En la isla de Tenerife. De los más importantes, el primero a la altura de Los Majuelos, un camión que chocaba contra una mediana. También en San Miguel de Abona se generaba otro accidente. Y el último, lo hemos vivido nosotros mismos, a la altura de Los Cristianos, donde un coche quedaba volcado. Y todavía hay que decir que hay cola en esa autopista. Todo esto ocasionado debido a esa lluvia que comenzaba a primera hora de la mañana. Una lluvia de carácter rébil, pero persistente hasta la tarde aproximadamente. Y principalmente en la vertiente norte de la isla de Tenerife. Pero hemos tenido lluvia, pero sobre todo en esta isla lo que se ha notado es el frío. Y es que el punto más frío de Canarias, lo hemos tenido nosotros aquí en Izaña, hasta menos 0,8 grados. En La Orotava, 2 grados. Y en la isla de La Palma, exactamente a la altura del Roque de los Muchachos, no llegaban tampoco a los 3 grados. En relación al viento, se ha generado principalmente en la isla de La Gomere y también en la isla del Hierro, donde se veían esas pequeñas rachas más intermitentes, sobre todo en zona de cumbre. Hay que decir que, bueno, para mañana tenemos que seguir llevando con nosotros el paraguas. Yo te voy a decir que también hoy me he puesto por primera vez esa camiseta térmica por el frío. Y que esta situación la vamos a seguir viviendo principalmente hasta el fin de semana, donde se espera que lo peor pueda llegar a Tenerife, por ejemplo, el sábado por la tarde. E incluso pueda llegar a granizar. Nosotros, mi compañero Víctor y yo, hemos estado hoy recorriendo estos puntos de la isla de Tenerife para ver esa lluvia y también ver cómo está el frío. Así que si te parece, Víctor, vamos a verlo. Venga. En Tenerife también han bajado las temperaturas, son las 10 de la mañana y el termómetro marca los 16 grados. Y aquí comienza a llover, así que vamos a resguardarnos. Mi bueno mejor paraguas es de ella. El día está muy bien, porque hace falta para el campo. Tengo un poquito de frío. Agüita, agüita y vino. Yo echaba de menos que lloviera. Bien, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Supongo que hoy vendiendo muchísimos paraguas. Ha hecho mucho calor y ahora con este frío los paragüitas. Oye, y supongo que mucho desprevenido, ¿no? Los hemos puesto en el escaparate porque la mayoría no tenía paraguas, no llevaba paraguas encima. Oye, pues aprovecho y me llevo uno, que a mí también me ha pillado desprevenidas. Pues muchas gracias. 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 Ya tenemos nuestro paraguas, pero la temperatura sigue bajando hasta 10 grados a las 12 de la mañana en el norte de Tenerife. Así que vamos a ponerle remedio a este frío. Úrsula, ¿qué tal? Hola, Nira. Pues mira, aquí cambiando los ventiladores y poniendo las estufas. Ya tocaba, ¿no? Ya tocaba. De hace unos días para acá, estufas, deshumificadores, calefactores, calentadores también, que se verían mucho por esta temporada. Porque aquí en la esperanza, Úrsula, por la noche, peletillo. Peletillo de 6 grados. Úrsula, que me la llevo, que hace mucho frío. ¡Disfrútala! David, ¿qué tal? ¿Qué tal, Nira? ¿Cómo estamos? Oye, cuando hace frío, ¿qué es lo que se come? Aquí lo que se come cuando se hace frío es un buen plato fabada. Plato canario. Bien canario, 100%. Corre, corre. Tira para la cocina a buscarme uno. Anda, te espero la mesa. Mira, aquí tienes las fabaditas. Oye, David, vaya pinta que tienen. Voy a probarlas, a ver. Buenísima. Un frío y una lluvia que nos acompañará previsiblemente durante la jornada de mañana. Pero nuestro compañero Víctor está en el punto más frío de Canarias. Estoy a 2.100 metros de altitud en el centro de visitantes del Portillo. Aquí en el Parque Nacional del Teide se han registrado, junto al roque de los muchachos en La Palma, las temperaturas más bajas de toda Canarias. Se han desplomado los termómetros. Aquí hemos alcanzado cifras bajo cero. Un tiempo que ha cogido por sorpresa a muchos. Vamos a comprobarlo. Este frío es diferente. De hecho, yo pensaba que aquí iba a encontrar sol. Y sí, veníamos preparados, pero no tan preparados. Nosotros que venimos de Adeje, pensando que iba a ser calorcillo, empezamos con muy buen tiempo, con 15 grados y ahora estamos a 7 y esto no es normal. Mina, ya eres canaria. Sí, sí, de Santa Cruz. Y bueno, veníamos a ver el Teide y nos hemos encontrado este fantástico tiempo. Además, esta agüita viene fenomenal. Porque hasta Antacoronte, que yo soy de Mesa del Mar, Antacoronte, está lloviendo. Yo que soy de Madrid, pues el fresquito, pues no cuesta encontrármelo aquí en el Teide, pero bueno. Claro, tú venías con la idea de la eterna primavera canaria, ¿no? Sí, sí, además lo decían mis hijos. Nos vamos a Tenerife, que allí siempre es primavera. Además, hace dos días estaban en la playa bañándose. ¿Hace mucho frío? Sí. A verte las manos, si están temblando o no. La mía, sí. Esto también tiene su encanto, ¿no? El ver el Teide con este frío. ¿Vinieron preparados para el frío o no? Bueno, trajimos la chaquetita, pero olvidamos el paraguas. Igual hoy terminas en la playa, nunca se sabe en Canarias. Exactamente, puede ser. Pero bueno, eso es lo bonito de Tenerife, yo creo, ¿no? El contraste. Y les doy una súper noticia. Este fin de semana podría nevar en el Teide. ¡Viene! Sonia, estás acostumbrada a este frío en el Parque Nacional del Teide. Eres técnico del parque. ¿Qué datos tenemos sobre el frío, las temperaturas? Bueno, pues en este momento estamos aproximadamente sobre 5 grados, contrastando que a las 6 de la mañana en este mismo lugar, en el portillo donde nos encontramos, estábamos a menos 2 grados, que no es poco. Ante esta situación, sabes que hay mucha gente que viene al Teide en invierno, hay que tener precaución, sobre todo a la hora, por ejemplo, de hacer senderos, ¿no? Precaución extrema en invierno, bueno, pues puede cambiar el tiempo de forma radical a esta altitud. Podemos alcanzar temperaturas entre 10 y 15 grados de diferencia en el día, ¿no? Entre el día y la noche. Es recomendable tener mucha información con respecto al tiempo, la previsión del tiempo y por supuesto venir con ropa adecuada para muchísimo frío, muchísimo frío. Porque tú incluso me estabas contando que te has encontrado en estos días gente con pantalón corto, con chola. Con carto, chola, abrigándose con toallas porque vienen directamente de la playa. Sea como sea, este tiempo nos encanta a los canarios, es buenísimo que llueva, el parque también lo necesita y ojalá que nieve el fin de semana. Por supuesto, esa es una de las previsiones. El que llueva después de haber sufrido el incendio de este verano, esto es fabuloso, esto es muy necesario. Una bendición. Una bendición. Un saludo, Vittorio, para una hora menos. Así, lluvioso, amaneció hoy aquí en el norte de Tenerife. Bastante con nubes y con un poquito de lluvia. Un saludo para todos. Para Televisión Canaria, una hora menos, el agua no quiere llegar al Pozo Las Alcosas. Un saludo para todos. Hola, Vittorio, mirá el frío que tenemos hoy en Guadalajara verde. Nublado, con viento, ha estado lloviendo. Muy de la época aquí en la capital, en la villa. Comienza a llover en Santa Cruz de Tenerife. Estás viendo una hora menos. Además de la lluvia del cielo, mañana esperamos también una lluvia de millones de euros. Es el gran día de la Lotería de Navidad. Aquí tenemos los bombos más famosos del mundo. Mírenlo. Dentro del bombo grande van las 100.000 bolas de los números que participan en el sorteo. Está hecho de latón y bronce. En el más pequeñito van las bolas de los premios. El gordo repartirá 4 millones de euros por serie. Y si tocan canarias, ¿tú qué harías si te toca? Esta es una selección de todos los mensajes que hemos recibido desde anoche. Buenas noches, Vitorio. Si me ganas la Lotería, pues para ayudar a la familia y para viajar. Si me tocara el gordo de la Lotería de Navidad, me iría de crucero con toda mi familia. Si me sacara la Lotería, le compraría un piso a mi hija para que no tuviera que pagar alquiler. Yo lo que haría, si me sacara el gordo, sería no decírselo a nadie y disfrutar de la vida. Buenas noches, Vitorio. Si me toca la Lotería de Navidad, me vengo a vivir a Canarias. Y os invito a todo el equipo del programa a comer a un buen restaurante de Canarias. Ay, yo sí me ganaría la Lotería. Bueno, me voy a un hotel aquel en el sur de Tenerife, de cinco estrellas. Hola, Vitorio. Mira, si yo fuera millonaria, ¿sabes lo que haría? Lo repartiría para toda la familia. A partes iguales. Y luego un viajito bonito. ¡Un besote! Vitorio, si a mí me tocara el gordo de la Lotería de la Navidad, pagaría lo que fuera por conocerte. ¡Un abrazo! No, no, que eso lo hacemos de gratis. Eso de gratis. Ay, y la gasolinera de la suerte en Granadilla de Abona es una de las que más venden en Canarias. Y por probabilidad es de las que más premios reparte. No sé yo si queda a esta hora 10 y 10 minutos de la noche, algún décimo por ahí, viendo la cola. Raúl, buenas noches. Buenas noches, Vitorio. Para ti y para toda Canarias. Sí, siguen habiendo porque a diferencia de lo que es una administración de la Lotería, esto es un punto de recepción que se llama Los Receptores. Y pueden seguir vendiendo de esos que han sacado y tienen por ahí. O sea, que todavía la gente sigue acercándose a este punto de la... Mira, 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 mira. Hay golgones por aquí. Vamos a acercarnos por aquí. Mira a la gente por aquí. Le gusta la gente. Buenas noches, amigo. ¿Cómo te llamas? Quique. Quique, ¿a qué te dedicas tú para estar a falta de unos minutos para que se vendan los últimos décimos del gordo en esta cola? Pues que venía de echarme algo rico. Se me ha abierto. Eso es una señal. Se me ha abierto. No puede ser que haya premio o algo a salir. Mira, se ha visto. Eso es una señal. O sea, Quique, Quique la lía. Quique lo ha liado, ya la lía. Mira, va a ser una cosa curiosa. La gente está aquí. A todos y todas, muy buenas noches. Que está la gente a esta hora. Acércate por aquí. Fíjate, Vitorio, si es buena señal que la gente del punto de recepción, de lotería, tienen en otros puntos de la isla. José es el responsable. José, buenas noches. Buenas noches. Cuéntale a Canarias qué ha pasado hace apenas unos minutos. ¿Qué ha sucedido con la lotería del jueves que también venden ustedes? Sí, nada, que dimos el segundo premio de lotería del jueves en el receptor que tenemos. Hoy. Pero, por favor. Esta noche, sí. A esta hora. A esta hora, sí. Por décimo seis mil euros. O sea, esta gente va repartiendo por ahí. Vamos a hacer recuentos. Son diez años ya, desde que dieron la primera vez el segundo premio. ¿Qué fue? ¿Qué número? El 79.702. Ahí cambia la historia. Ahí cambió la historia de todos. Y desde ese momento, para que ustedes calculen, las perras de victorios son más de 300 millones de euros, que en pesetas son 50.000 millones de pesetas. Bueno, bueno, bueno. Esa es la cantidad, más o menos, aproximadamente. Un euro más, un euro menos. Peseta arriba, peseta abajo. Voy a decir una cosa, porque ahora volvemos. Está la gente por aquí. Amigo, buenas noches. Es usted, es usted, es usted, es usted, es usted la contradicción personificada. O sea, está usted serio, pero no se da cuenta que con el gorro cambia la historia. Sí, claro. ¿Qué número viene a comprar? No sé, es de uno. Automático, ¿no? Automático. El que sabe. Es curioso, Victoria, una cosa, porque en esta máquina siguen las chicas repartiendo números, pero es que en aquel lado ya hay números que han sacado que la gente puede entrar y decir, bueno, pues dame dos. O sea, que así directamente lo pueden hacer. Dime, Victoria, te oigo. Déjame que insista, porque son, repito, las 10 y 12 minutos de la noche y está toda esa gente ahí comprando lotería, que es mañana, a las 8 de la mañana. La gente apurando. Yo no sé, José, si es normal esperar a que la gente venga a última hora. O sea, si creen que a lo mejor de los últimos pueden ser los primeros, como se suele decir. Sí, sí, no, es que hay gente que compró a lo mejor en agosto, en septiembre, en octubre, en noviembre, y vienen el último día, última hora, a comprar el último décimo. Voy a hacer una cosa. Mira, hemos ido a la calle, tenemos un rato de calle, ahora bueno, vamos a seguir conectando con la chasnera aquí. Y es, hemos preguntado en la calle, ¿qué harías tú si te toca la lotería? ¿Cuántos décimos llevas? Todas esas curiosidades van en el siguiente reportaje, donde la gente nos cuenta sus curiosidades. Tú no te muevas que tengo la pregunta del millón que hacerte, ¿eh? Antes va esto, ¿eh? Ahí te va. ¿Cuántos décimos de lotería tienes, Mauricio, para este año? Cuatro, en el trabajo. ¿Con los compañeros? Sí. Mi mujer bastante, la verdad. ¿Cuántos? Vamos, ¿cuántos es bastante? Puedo tener veinte en casa, posiblemente. ¿Veinte décimos? Sí. Lo malo de esto, ¿sabes qué es, no? Uy, el bochillo. Voy a ser mamá, así que veinte números es dinero. Mucho dinero, ¿eh? Pero hay que tentar a la suerte. Una exageración. Yo este año he jugado como sesenta números. ¿Qué? Me he pasado, mi mujer me va a matar. Para, para, para. Sí, sí, palabra. Porque son compromisos, son gente que te regala uno, tú le devuelves otro, me mandan de Sevilla, yo mando... ¿Y los sesenta? Como sesenta casi seguro. ¿Recuerdas haber rascado algo? ¿Cuál ha sido lo máximo que le he tocado? Sí, sí, yo recuerdo una vez que lo máximo que rasqué fue dos mil quinientos y pico euros. Y digo, yo, ¿y esto? Y es que saqué el anterior o el posterior, no me acuerdo, del gordo. Por un número no me gané los cuatrocientos mil euros, pero me llevé dos mil y pico, no he rascado más nunca nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, veinte, veintiuno, veintidós, veintitrés. Veintitrés. ¿Y los llevas encima? Claro. Cada uno vale veinte euros, ¿sabes cuánta pasta tienes aquí tú? A ver, dos por dos, cuatro. Cuatrocientos euros. Tienes aquí cuatrocientos y pico de euros, ¿eh? A ver si me toca algo. Pero guardarlo en casa, maricón. ¿Qué dices? No. ¿Ves lo que pasa? Ese va a salir, ¿ves? En cuarenta y cinco. La pregunta es directa. ¿Compraste el número de lotería? Sí. ¿Por tu cuenta o también tienes números con ella? No, los compro yo con los manejajes. O sea, ella sabe los décimos que tiene, ¿no? Pero no tienes el típico décimo de compro dos por si acaso me toque, ella no sepa nada. Mucha gente lo hace eso, ¿eh? No, no. No, no, es tu caso, ¿no? Ella sí, yo no. O sea, ella tiene números que no comparte contigo. ¿Cómo se llama? Armando. Armando, ¿cuántos años lleva casado con su mujer? Sí, yo no cuento hasta. ¿Cuántos años? Por lo menos cuarenta años. Cuarenta años. ¿Cuál es el secreto para aguantar? Aguantar es la comunicación. ¿La comunicación? Sí, la comunicación. Y aquí ustedes no se comunican. Ojo, estamos aquí ya, estamos aquí. Le ha tocado a usted ya comprar, ¿no? Venga, pues adelante la conversación que me encanta esto. ¿Qué viene a pedir? Un número, el que dé la máquina. El que salga por el premiado, bueno, el premiado, claro. O sea, le da igual que le dé que termine en cinco, en tres. Igual, cincuenta y cinco. El que le dé la máquina, que estamos en directo. Él quiere el que le dé la máquina, ¿no? ¿Y si le toca a qué? Pues nada. A compartir lo que dice la gente. Claro, a la familia. A ver, ¿cuál le ha dado? Este es bonito, ¿eh? Trae para acá ese. Bonito. Miren cuál ha comprado. El 5600. ¿Qué dice la gente? El bonito, ese es bonito. Si toca más bonito todavía. Se lo dejo por aquí, que haya suerte, ¿eh? Venimos con José, Victorio. El 5600. 6600, José, no sé si tienes curiosidades con eso que llaman los números feos o no. ¿Se venden más, se venden menos, son los que más se devuelven? ¿Cómo van estos? No, aquí se vende de todo. Aquí los más altos, los más bajos, los más repetidos. Aquí vendemos de todo. Sigo con la pregunta que tengo guardada todavía, que no se la ha lanzado, Victorio, ¿eh? Pero tengo aquí a las chicas que están por aquí. Chicas, buenas noches. Hola, buenas noches. Tenemos que reconocer que nuestro compañero Luis de Producción les ha ido dando esto. Pero ustedes vienen mañana con los premios. ¿Con qué números? A ver, ¿cuál hay acá? Con el 55.682. ¿Puedes cantar, por favor? Venga. Sí. Me encanta, ¿eh? 55.682. 400 millones de euros. Un aplauso, por favor. Un aplauso a todos aquí. Aplaudimos. La niña de San Ildefonso. Eres tú. Total. Sí, sí. La niña de San Ildefonso. Lo has cantado un poco mal. Bueno, en los nervios. Mañana mejor. Mañana ya. Oye, todavía me queda la pregunta del millón, pero, Victorio, te voy a reconocer una cosa. Cámbiame la sintonía, Manolo. Ponme sintonía de, no sé si de tensión o preocupación, pero me tocó el gordo, tío. ¿Qué dices? Me tocó el gordo. No le he contado nada a nadie. Y he empezado a... Sí, sí, sí. Y he empezado... Me lo compré yo solo, ¿sabes? Yo no lo compartí con nadie el programa ni nada, sino yo solo. Ay. Y mira lo que hice. Hice un reportaje para ver qué hago con las perras. Ahí te va el todo. Bueno, bueno. Se han gastado las perras. Se han gastado. Se han gastado todas las perras. Sí, amigos. Me tocó la lotería. Un décimo. El gordo. 400.000 pavos. Y luego lo que nos quita Hacienda, pues lo de siempre. Todos lo sabemos. Y he dicho, ¿en qué me lo puedo gastar? Ya que estoy. Nacho, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, campeón? ¿Qué me vas a preguntar? ¿Cuánto cuesta un marco? Sí, sí, sí. La pregunta es el millón. ¿Cuánto vale, Nacho? ¿Tu marco? Bueno. Iniciarnos en la náutica desde 2.000, 3.000 euros no podemos iniciar. 2.000, 3.000 euros. Para, para, para. Este, por ejemplo, que está aquí a tu lado, este que vale 2.000 o 3.000. Este es un barquito que pica al millón de euros. ¿Millón de euros? Me tocó el gordo, pero tanto no fue. Raúl, tengo el barco perfecto para ti. Mira esta embarcación. Esta. Voy a subirme porque las cosas se tienen que probar, ¿no? ¿Por qué crees tú que este es el bueno para mí? Un barquito para coger sol con la familia. Este, por ejemplo, para movernos entre islas está bien. ¿Podemos disfrutar un día de, no sé, de navegación desde el Tenerife y a La Gomera, por ejemplo? Súper divertido. Un almuercito hoy en La Gomera. Estamos hablando de que salimos ahora de aquí. Estamos en La Gomera en 20 minutitos. ¿20 minutos? Un juguete. Pero tan solo por 150.000 euritos. ¿Vale 150.000 euros? Bueno, que nos queda décimo para cualquier otro capricho. Queda un poquito. Ya, pero la duda que tengo yo es la siguiente. Lo que todo el mundo cuenta. Un barco, esto es un gasto. ¿Es tan verdad esto de que esto no sea rentable? Al contrario, lo puedes poner a alquilar. Bueno, la gente no puede entender. Esto sería que en lugar de una vivienda vacacional, un barco vacacional. La gente lo puede alquilar por X días o por X momentos y la empresa se va encargando. Tu ocio como capricho y una inversión para poder ganar dinero. Raúl. Raúl. Me estaba flipando. Que el premio es el viernes. A ver. No, espérate, espérate. Es verdad que estamos... Es verdad porque el viernes sería. Es verdad. Estoy soñando por adelantado. Tengo que ver ahora un coche. Y estoy ahí en dudas de a ver qué tal. Pero, Nacho, gracias por tu tiempo, por tu rato. Y 150.000, no se me va mucho de lejos de lo que tengo pensado. Buenas, Raúl. ¿Qué tal? Te han enterado que te tocó un pellizito, ¿no? No digas nada. No digas nada. No quiero que nadie se entere. Lo único es... ¿Me alcanza con lo que nos ha tocado para un coche? Yo creo que sí. ¿Sí? Te va a sobrar incluso. ¿Este, por ejemplo, que tienes ahí, César, qué? Pues, este te puede costar a partir de unos 100, 110.000 euros. Oye, y aparte es eléctrico, ¿no? Este es híbrido. Híbrido. Vale. Sí. Funciona con gasolina o con motor eléctrico, como tú quieras. Y aquel que tiene ahí que me está mirando con ojitos, el gris es el caimán ese. Lo toco que me está mirando. Sí. Vamos a mirar un poquito a él porque lo estoy viendo ahí como... Esto es para lo que es, ¿no? Lo estoy viendo, ¿eh? Vale, darte un paseíto. Y el cupecio. Con esto me alcanza, te lo digo todavía. Voy a hacer una cosa. Voy a seguir discreto por aquí, sigo mi camino y no digas nada. Vale, yo cualquier cosa te digo, ¿eh? Silencio absoluto. Total, ¿eh? Ya sabes que la gente me gusta el lugar. Gracias, José. Hasta ahora. Y para lo que muchas personas puede ser lo más inteligente, aquí nos encontramos. Vamos a descubrir una casa. Que puede ser, Liliana, buenos días. O sea, lo más inteligente que puedo hacer porque lo del coche y el barco me gustó, pero esto entiendo que... Buenos días, Raúl. Una casa es para toda la vida. ¿Qué tiene esta, Liliana? Esta tiene cuatro habitaciones. Tiene 255 metros cuadrados construidos. De jardín, estamos hablando de dos jardines enormes. Una parcela de 738 metros cuadrados. Y es una casa para vivirla. Tiene chimenea y aparte está muy bien construida. Está muy bien ubicada. Y esto que tienes ahí delante, ¿qué es? ¿Es lo que yo me estoy pensando que es? ¿De la vuelta? Papi Teide. El Papa Teide. Justo la vista aquí de la casa. Tiene la magnitud del Teide en el norte de la isla. Pero tengo una duda. ¿Esto que está aquí detrás, qué es? ¿Es lo que yo creo que es? ¿O qué es? Sí. ¿En serio? ¿En serio? Porque si esto hay en una casa. Mira lo que tienes aquí. 300 kilos de aguacate, Dios, el año pasado. Tengo que reconocerte una cosa. Creo que de las cosas que he visto que se puedan comprar con dinero de lotería, esto es lo más rentable. ¿Esto también está incluido en la casa? Pues sí. El naranjo, el aguacate, pero lo demás. Me parece que no tienes competencia, Liliana, con esto. Ninguna. Ha salido, vamos, caballo ganador. He aquí la clave de lo que usted puede hacer en caso de que le toque la lotería. Lanzarse a capricho, lanzarse a cambiar su vida o incluso eso, Liliana, pensar en negocio. Este no es malo, ¿eh? Así que te lo dejo por aquí. Y gracias por tu tiempo y complicidad, ¿vale? A ti. Hasta la próxima. Pero no se olviden que el regalo más gordo de estas navidades lo vamos a dar aquí en una hora menos. Tenemos un paquete enorme en el plato. Sí, está toda Canarias expectante. ¿Qué habrá ahí dentro? Tiene que ser grande. Y sabemos que no cuesta ni dos, ni tres, ni cinco mil euros. Mucho más. Puede ir a cualquier isla del archipiélago. Solo tienen que estar atentos en los próximos días aquí al programa porque les vamos a decir cómo participar. Avisen a los vecinos, a los amigos, a los familiares. El regalo más gordo de la Navidad está en una hora menos. Y ahora volvemos a ver esta imagen. Estamos en una tiendita donde hay dulces. Esto para los más golosos tiene que ser una tentación. Mírenlos ahí delante, en la vitrina. Tienen una pinta espectacular. Imaginen saboreándolos. Pero aquí, nada es lo que parece. Luego volvemos. Pero antes, les invitamos a un cóctel. Que es jueves y el cuerpo lo sabe. Sin alcohol, por supuesto. Tenemos de todo tipo. Pero Nira Casanova, tú vas más allá. Esto es como Regreso al Futuro. Los cócteles del futuro. Buenas noches, Victoria. Y es tan futurista los cócteles que vamos a poder disfrutar esta noche en una hora menos. Que yo te enseñaba dos jirafas dándose un beso. Y es que este cóctel que tengo en la mano se llama el beso de la jirafa. Fíjate en los colores tan maravillosos que tiene este cóctel. ¿Dónde estamos haciendo esto? Lo estamos haciendo en el hotel Royal River, en el sur de Tenerife. Y para enseñarnos estos cócteles, tengo conmigo a Fede y a Pepe de la Asociación de Barman de Tenerife. Voy a soltar este cóctel por aquí. Porque, Pepe, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Qué lleva este cóctel que es tan llamativo? Bueno, primero lleva una fruta exótica que se llama jabuticaba. Una fruta que le llaman la uva del pecado o la uva de Brasil también. Y la verdad que es espectacular. Marida, muy bien con la reversión de piña colada que hemos hecho. Bueno, mientras hablamos contigo, vemos que Fede sigue preparando cócteles. No sé si lo estás viendo, Victorio. Sí, sí. Y a mí me llama un montón la atención el cóctel que tenemos a continuación. Este de aquí, porque es como si tuviese, fíjate, Victorio, un árbol de Navidad dentro de la copa. Correcto. Esto básicamente lo que hemos hecho es una reducción de licor de coco. La hemos congelado y hemos puesto un romero dentro y al servir el cava parece que está nevando. La verdad que este cóctel a mí me parece maravilloso. A verlo, a verlo. Ah, míralo. Cómo tenemos ese arbolito. Un arbolito. Mira, mira, mira cómo se queda. Qué bonito que se queda un arbolito de Navidad que es el siguiente cóctel. Y mira, vamos a seguir enseñando porque es que en la mesa tenemos un montón de cócteles y aquí siguen haciendo. Es que no paran de hacer cócteles. El del caracol. A ver, el del caracol. A ver si nos lo puede enseñar nuestro compañero de Iseira. Esto lleva caracoles, Pepe. Bueno, esto es básicamente el envoltorio del cóctel. Un cóctel que hemos enfocado un poco con el tema del mar. Le hemos dado toque de algas, toque romero. Bastante fresco. Bueno, y los dos siguientes ya veo que son con colores más tropicales. Rojos, naranjas. Sí, bueno, tenemos un Virgin Bloody Mary que sería un zumo de tomate preparado para que tenga esas notas picantitas con la salsa Worcester. Y después algo no tan futurista como podría ser el San Francisco, ¿no? Ese cóctel insignia de los años 70 que se toma la gente sin alcohol. Bueno, y ya para terminar con el último cóctel de estos así futuristas que estamos viendo, ¿qué es esa espuma que nos está echando aquí Fede? Bueno, aquí tenemos una espuma de pepino y manzana y hemos hecho un cóctel a base de maracuyá y un cordial de Paragon. Oye, la verdad que cócteles impresionantes. Si esto es tan impresionado, Victorio, espera que veas lo que te tengo a continuación porque te voy a decir ya que vamos a ver espuma. Vamos a ver cócteles que cambian de color, que hay cosas que no parece que son realmente lo que es. Así que danos unos minutitos y enseguida volvemos y te enseño un poquitito más de este mundo tan amplio como es la coctelería. Claro, claro. Hasta ahora. Es que estas son noches para eso. Noches de fiesta, de celebraciones, de glamour y de postre. Para los más golosos, unos dulces artesanos hechos con mucho cariño. Han escogido los ingredientes con esmero para que estén muy sabrosos y el resultado salta a la vista. Es que tienen, Javi, muy buena pinta. Tan buena pinta, Victorio, que voy a decirte, estás viendo ahí al muñeco de nieve, que estamos en una pastelería mágica. Es época de ilusión, de Navidad, de regalos, de unirnos todos con la familia. Y ahora es una época en la que les voy a invitar, en esta pastelería mágica, a que coman con los ojos. Sí, sí. Ahora seguro que no lo están entendiendo, porque desde pequeños nos han dicho, no comas con los ojos, que eso es malo. Pero sí, nada es lo que parece y quiero que coman con los ojos estas tartas de fresa, de chocolate, galletas de jengibre, de polvito uruguayo. Hay de todo. Y lo repartimos en esta pastelería. Pero ¿quiere saber, Victorio, ahora que ustedes lo están viendo, por qué quiero que coman con los ojos? ¿Por qué? Venga, cuéntanos. Pues lo voy a desvelar, porque nada es lo que parece. Esto no es real, no es una pastelería, es una decoración navideña. Y todo esto está hecho con la técnica que conocemos de patchwork. Pueden verlo, si se acerca más la cámara, por ejemplo, las fresitas, las galletas, todo lo ha hecho una artista que les voy a presentar. Son de tela. Margarita Pérez, entra Margarita. Porque son de tela, sí, pero de tela y una tela incluso especial. Pero es que se van a quedar sorprendidos. Margarita es la propietaria del hotel donde nos encontramos. Esto es un hotel, Hotel Parque. Y ella, siendo la propietaria, es la que ha hecho esto. No se lo han cargado una empresa, no lo han hecho unos operarios. Margarita, tú diseñaste esto y lo has hecho tú en el Hotel Parque. ¿Y cómo surge esa idea? Pues mira, surge porque a mí me encanta la Navidad. Sí. Y al mismo tiempo a mi madre le gusta mucho coser. Sí. Entonces cuando mi madre hace 12 años cumplió 70 años, nosotros ya habíamos salido de casa. Soy la tercera en nacer de mi casa. Y cuando yo salí y me casé, pues se quedó como muy sola. Le hiciste una promesa a tu madre, un regalo. Le hice un regalo. ¿Cuál fue ese regalo? Le regalé todas las tardes de los lunes de mi vida. Me dices eso y me emociona porque nunca había pensado en ese regalo. Es decir, le regalaste a tu madre a partir de los 70 años, que ahora tiene 82, ¿no? Sí, señor. Todos los lunes de tu vida por la tarde. Sí. Y ahí aprendieron a hacer esto. Y ella podía apuntarse a lo que quisiera. Y ella decidió apuntarse a Pacho. Y entonces yo me apunté con ella y desde ese día cosemos y cosemos. Pues cuéntame, por ejemplo, cómo están hechas. Venga, la de fresa y la de chocolate. Pues mira. ¿Cómo se cose esto? ¿Cómo se hace? Pues mira, realmente la tela fieltro, que es la más cómoda para moldear. Sí. Tiene fieltro, tiene guata en el interior. Precioso. Y luego tiene corcho, que es la base de la tarta. Esto, por ejemplo, no tiene corcho, pero todas estas sí. ¿Vale? Los cupcakes están llenos de guata. Los cupcakes me encantan. Los cupcakes. Ay, yo me los llevaría todos. Qué detalles. Que por cierto, Victorio, esto es un hotel. Oye, vamos a enseñarlo, que ustedes dirán, bueno, esto es un plató. Lo han creado ustedes en una hora menos. No, no, abran, abran plano. A ver, a ver, a ver. Que aquí está la recepción del hotel. Hay gente entrando, saliendo. Esta es la recepción del hotel. Esto es un hotel. Es buenísimo. Y además, ahora que vemos el plano más grande, está la entrada. Está la entrada, Margarita. Y todo el mundo viene a hacerse fotos. Todo el mundo. Esto está hecho para que todos los canarios puedan venir a hacerse todos los años una postal de Navidad diferente. Todos los años hacemos un motivo distinto. Hemos hecho un trineo, un vagón de tren. Lo que me sorprende es que lo hagas tú. O sea, que vamos por detrás de la vitrina. Querías decir algo que no se te puede escapar, ¿verdad, Margarita? Sí, bueno, tengo la suerte de que yo soy la propietaria, pero hace, desde el 2021, lo gestiona Cercotel. Y ellos confiaron en mí y me dejaron seguir haciendo la Navidad todos los años. Y eso es una ilusión que vamos a hacer. ¡Qué bien! Vean lo que acaba de decir. El hotel es la propietaria, pero lo tiene alquilado a una empresa. Y esa empresa le ha dejado seguir aquí porque su ilusión es la Navidad. Y su ilusión es que su hotel, aunque ahora no lo gestione, siempre esté con esta decoración. Margarita, muchísimas gracias y ya que te encanta la Navidad, ¡Feliz Navidad! Una cosa más, Javier. Dime. Esto no es solo labor mía, porque todo esto me ayudan los chicos de mantenimiento, que se llaman José Luis Velázquez y José Hernández, que desde hace 10 años está conmigo y plasma todas las ilusiones mías. Pues muchísimas gracias, felicidades, un aplauso para ellos y ¡Feliz Navidad! Igualmente. Buenas noches, Vitorio. Buenas noches. ¡Qué bonito, eh! Mira, 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 mira. Es que les han quedado, parecen de verdad. Los productos que encontramos en los mercados de Canarias son muy reales. Aunque nosotros también los tengamos virtuales, aquí en Grande. Hoy hablamos del ñame, un tubérculo, aquí lo ven, que tiene propiedades nutricionales muy interesantes, con hidratos de carbono, con fibra. Y por otro lado, los aguacates de Canarias, que están en un buen momento, los aguacates de invierno. Y sí, respondemos a la gran pregunta, ¿cuánto cuestan? Empieza por ñ, tubérculo, muy similar a la yuca, que se consume mucho en Navidades y en Canarias. ¿Sabrá, Yapsi, de qué se trata? Vamos a comprobarlo. Yapsi, ¿qué tal? Por la letra ñ. Ñame. Mira, hoy tenemos ñame. Vaya pinta, por cierto, que tiene. ¿Qué es el ñame? El ñame es un tubérculo, ¿vale? Muy cultivado aquí en Canarias, muy típico en fechas como la de Navidad. Este que tenemos aquí es del Batán, de la montaña aquí en Tenerife, y de La Palma, San Andrés y Sauce. Además lo podemos encontrar de dos formas diferentes. Y una es guisada y otra es cruda. Es muy habitual comerlo en rodajitas con miel de palma o azúcar, aunque también en crudo se puede poner dentro de los potajitos. ¿Qué precio tiene el ñame? A 8,50 el kilo. ¿Cómo seleccionamos este producto? Mira, es importante que el ñame esté tierno, ¿vale? Que no esté muy duro al tacto. Vale, que tenga una buena imagen, una buena carita y que esté tiernito. Eso es lo fundamental a la hora de elegir el ñame. Vaya pinta, vamos a probarlo, Yapsi. Tiene un sabor muy neutral, ni salado ni dulce. Esto le va a encantar, ¿sabes a quién? A Alejandro Lorenzo, nuestro experto en nutrición. El ñame, este tubérculo tiene propiedades muy parecidas a la papa y la batata. Nos aporta fibra, ayudándonos a regular nuestro tránsito digestivo. También regula los niveles de glucosa en sangre. Nos aporta minerales como el potasio, el magnesio y vitaminas, sobre todo el grupo B y también la vitamina C. Es un chute de energía a la hora de comerlo por su gran aporte en hidratos de carbono. Llega la noche vieja y hemos traído un producto súper lujoso, súper sabroso. Y es el aguacate, el oro verde, para que lo puedan disfrutar en su cena de fin de año. Buenos días, José. Muy buenos días. Mira lo que he encontrado, oro verde. Madre mía, madre mía, mira, aquí tienes la mina. Vamos, somos ricos perdidos. ¿Qué tipos de aguacates tienes, José? Una gran diversidad. Debemos decir que hay más de mil tipos de aguacates en el mundo y que aquí, en Gran Canaria, contamos con más de 500. Tricet top, half y el fuerte, son de los más vistos en los mercados. ¿Y de qué temporada es? Aguacates para todos los tiempos. ¿Y a cuánto tienes el kilo? En torno a los 4, 6, 7 euros. José, ¿y de dónde viene esta maravilla de aguacates? Esto se llama aguacate antillano porque los aguacates son procedentes de las ancillas. Se acerca el año nuevo y hay que decirle a los espectadores algún tipo de receta para poder disfrutarla este año con los aguacates. El clásico de los clásicos, niña, el clásico de los clásicos. Los reglamos de langocinos, salsa rosa, piña tropical, lechuguitas de colores chiquititas, así cortaídas, qué rico el crujiente, el crocante. ¿Qué te parece si probamos un aguacate antiguo? Yo he probado todo lo que tú me des. ¿Muevelo un poco? ¿Qué nota? Claro. ¿Se mueve? Efectivamente, la semilla está suerte, con lo cual está el aguacate hecho. Están todos para coger en ese árbol. ¡Sabe! Suave, suave. Como el que pela un plátano, niños. Alejandro, canta a las 40 aquí el aguacate, niños. Canta, canta. Alejandro Lorenzo, nuestro puerto de nutrición, cuéntanos las propiedades de este manjar de aguacates. Dios mío, de mis nervios, qué cosa más rica, por favor. El aguacate es de mis frutas preferidas, aunque mucha gente lo confunde con verduras por su uso en ensalada. Nos aporta diversas propiedades, entre ellas destacar su gran aporte en fibra, que contribuyen a mejorar nuestro tránsito digestivo. Son muy saciantes, contienen ácido oleico que contribuyen a regular el colesterol. Nos aporta vitaminas, como la A, la C, la K, y minerales, como el magnesio y el potasio. Terminar diciendo que debido a su precio se conoce como el oro verde. Mañana, desde las 8 de la mañana, estarán cantando los niños y niñas de San Ildefonso los números ganadores del sorteo de Navidad. Y lo podremos ver aquí, en Televisión Canaria. Y a esta hora todavía están los rezagados comprando números ahí, en Tenerife. Tenerife, Raúl. Mañana va a estar así. Vamos a imaginarnos mañana, la cara de Néstor, haciendo esto. ¿Qué estará haciendo Néstor mañana? ¿Cómo sería? El brindis más triste que he visto en mi vida, Victoria. O sea, el brindis, o sea, es como estar en un tanatorio. Es tarde, es tarde. Ven mañana y lo verás. Mañana, vendré mañana. Fíjate una cosa. ¿Usted qué está buscando ahora? Ya la del niño. Está comprando del niño, que están aquí ya, ¿no? Ya la puede comprar porque le dije, no lo compré todavía si lo compramos ahora. Y la última pregunta que me queda, José, antes de acabar la conexión, es ¿mañana qué va a pasar aquí? Mañana, que va a tocar el gordo. Ahí lo he dicho. Para toda Canarias, Victoria, como siempre. Y para ti, muy buenas noches. Y que la suerte, ya saben, ya está echada. Así que, es que ya está rechada. Pero voy a la gente por ahí. Mañana, ¿eh? Gracias, José. ¡Ay, venga! Si cae en Canarias la lluvia de millones, lo contaremos en una hora menos. Lo que sí está seguro que vamos a contar mañana es la lluvia que viene del cielo. Porque lloverá. Está la noche para brindar. Por la lluvia de millones y la lluvia del cielo. Y lo vamos a hacer con esta imagen que nos muestra Yanira en directo desde Tenerife con ese cóctel hecho con oro. Sí, sí, con oro. Las noches de fiesta previas a la Navidad son así de estupendas. ¡Hasta mañana! Una hora menos en Canarias, pero una hora más para acelerar la vida. Yo quiero gozar la vida, yo quiero vivir mi sueño. Yo quiero dar alegría, sacarme esta mano del pecho. Yo quiero gozar la vida, yo quiero vivir mi sueño. Y si es junto con ti mi vida, entonces sería perfecto. Sería perfecto. Sería perfecto.